Muchas gracias por estar en la trinchera de José Luis Ángel. Gracias. Queridos amigos, en la próxima emisión de La Trinchera con José Luis Álvarez... La Trinchera con José Luis Álvarez. Porque ni las más fuertes batallas, como fue el cáncer de mamá, fue guerra para mí. No, pues fue fantástica. A mí Sergio Peña me lanzó a la tele. Me dijo, tú vas a hacer esto y lo hice. Y ya me dejó ahí en la tele. Sergio Peña tuvo confianza en mí. No, no, yo iba a ser médica. ¿Entonces? La medicina es mi pasión. No, pues siempre te da estrés, te da tensión, porque te están viendo millones de personas. La verdad, estoy muy contenta de ya no estar yendo todos los días a dar un noticiero. Era un simpático Jacobo, ¿no saben? Fuera de cámaras, era tan chistoso, tan chistoso. Hay entrevistas en la trinchera de José Luis Arevalo que han sido extraordinarias. Pero de todas estas entrevistas no podíamos dejar atrás a una persona que es extraordinaria en su vida, que es extraordinaria como persona, que ha luchado contra mil batallas y siempre ha salido airosa. Es por eso que aquí en la trinchera nos sentimos muy honrados. No podía faltar. La extraordinaria, la insuperable, creame usted, Lolita ya la con nosotros. Lolita, qué gusto que estés en la trinche. ¡Wow, José Luis! ¡Qué presentación más bella! Te agradezco y les agradezco a todos por oírlo. No, muchas gracias, Lolita. Es un gusto que estés aquí en este formato en el que buscamos tener historias de vida que nos sirvan para salir adelante y creo que tú eres un gran ejemplo de lo que es empezar una carrera tan bonita del periodismo y siempre estar en el primer lugar. ¿Cómo han sido las batallas, para no decir guerras, pero las guerras de Lolita Ayala o batallas de Lolita Ayala en esta carrera profesional tan bonita que siempre has tenido? Pues sí, he tenido muchas batallas, pero una guerra, guerra, no creo haber tenido porque ni las más fuertes batallas como fue el cáncer de mamá fue guerra para mí. Salí de él rapidísimo, facilísimo y me curé rapidísimo, no me dieron ni quimio ni radio, ¿por qué? Porque lo encontré chiquitito y entonces me lo quitaron así como un barro con todo, claro, me quitaron todo el seno, pero no necesité ni radioterapia ni quimioterapia. Entonces, salí del cáncer rapidísimo y estuve muy bien inmediatamente. Entonces, pues eso no fue una guerra, guerra a las pobres que se lo dejan crecer y que se tienen que ir al hospital a meses a las quimios y a las radios y la pasan pésimo. Esas son más guerras. Se les hincha el brazo con linfedema. De veras, créanme, mejor tener una batalla que una guerra en cuestión de cáncer de mama. Por favor, chequense y encuentren lo chiquitito como lo hice yo y va para afuera rapidito y sencillo y simple. Entonces, tengan batalla de si les va a dar cáncer de mama o si les da. Tengan una batalla, no una guerra contra el cáncer. Y así son todos los cánceres. Si ustedes se checan periódicamente todo su organismo, van a tener batalla contra el cáncer, no guerra. Porque la guerra pues finalmente te quita la vida. Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿para qué quieren una guerra? Una batalla para quitarlo rápido y sin problema. Luego, pues tuve la... Yo creo que si esta sí es guerra porque me caí en un helicóptero hace cinco meses y me rompí la columna vertebral. Se rompió porque caí de ese entón así. Y me operaron y me operaron muy bien y estuve bien un tiempo, pero luego me caí en mi casa y se me vinieron todo tipo de problemas. Se me rompió el fémur, la cadera y estoy muy mal. No puedo caminar bien, no puedo... La espalda me duele mucho. Este... no puedo estar... No logro estar bien y ya tengo tres años. Es una guerra constante. Ese sí es una guerra. Pero de la que vas a salir como en muchas otras batallas. Espero que vayas a mí porque me está costando mucho trabajo. Lolita, yo puedo sentirme honestamente lo digo con mucho orgullo no más de conocerte tantos años sino que además mi tío Sergio Peña formó una parte importante en tu carrera y mi tío tenía una visión muy buena en ver a las personas que tenían gran talento. ¿Cómo fueron aquellos años de inicio de Lolita Ayala de la mano de aquel productor cubano Sergio Peña y Kipi Casado y toda esta familia que tanto nos hemos ido acompañando? No, pues fue fantástica. A mí Sergio Peña me lanzó a la tele. Me dijo tú vas a hacer esto y lo hice y ya me dejó ahí en la tele. Sergio Peña tuvo confianza en mí. ¿Te gustaba el periodismo? ¿Cómo es que volteas a la tele? No, no, yo iba a ser médica. La medicina es mi pasión y las he seguido estudiando siempre pero una amiga no me acuerdo ni quién me dijo vamos al canal 8 hay un casting y a lo mejor te pueden les puedes gustar dije no yo casting no quiero yo voy a ser doctora dentro de seis meses que tardaban en darme mis yo estudié en Estados Unidos entonces mis revalidaciones revalidaciones de estudios claro y yo fui esperando que no me escogieran y pues nada esto fue un sábado y el lunes me hablan y me dicen que me escogieron a mí y que me presentara yo con Sergio Peña y con el director de Notimex un abogado y fui y me dijeron hoy empieza hoy lunes que las vamos entrevistando empieza el teleperiódico Notimex y venga porque las tiene que escribir las notitas bueno yo me quedé pasmada y empecé sin nervios ni nada no me daba nervios pero al poco tiempo olvídate los nervios el avalier que te acuerdas que eran unos bultos horribles aquí brincaba junto con mi corazón de veras estuve muy nerviosa y un muy querido amigo mío Manuel Lira me dijo no se te ocurra tomar pastillas para los nervios porque eso no es bueno aguántate ten fuerza y así lo hice y finalmente dominé los nervios esa fue mi entrada a Televisa con tu tío fueron muchos años estando al frente del noticiero más importante la televisión mexicana a media tarde a las dos de la tarde dos y media de la tarde y haber estado antes con el más grande que es Jacobo sí el miedo seguía ¿qué pasaba cada día que Lolita ya la se sentaba en esa mesa? no pues siempre te da estrés te da tensión porque te están viendo millones de personas y no es como salir a la calle es enfrentar y que no te equivoques y que todo salga bien entonces siempre entré tranquila pero con nervios nervios sí estrés estrés con Jacobo y después sin Jacobo y con Luis Espota también estuve que es otro tipazo escribió unos libros preciosos siempre el paraíso no se me va a olvidar es un hombre muy inteligente bueno era pobrecito se murió de cáncer y este y pues luego ya Jacobo me llamo digo Emilio Azcárraga me llamó y me dijo que me iba yo a 24 horas porque él y Emilio y sí él Jacobo y Emilio Azcárraga se iban a Miami a empezar una cadena de noticias que se llamaba ECO ECO hasta el último día en Televisa sí me hicieron una despedida preciosa todas las amigas las compañeras y estuvo muy bonita luego viene una época muy difícil no en Lolita y Ala sino a nivel mundial porque llega la pandemia que nos encerró en casa paralelamente Lolita deja Televisa pero siguió activa estuvimos juntos en TV Mexiquienes en unas cápsulas extraordinarias qué tan difícil ha sido esta etapa no personal sino hasta profesionalmente para Lolita viendo una pandemia que no nos dejaba salir a la calle un accidente lamentable el no estar ya cuadro diario ha sido también una batalla esto o ha sido una etapa distinta en la vida ha sido una etapa distinta en la vida la verdad estoy muy contenta de ya no estar yendo todos los días a dar un noticiero era ya muy pesado la verdad tenerme que maquillar todos los días ponerme vestidos bonitos todos los días usted no necesita vestidos bonitos usted es bonita con vestidos sin vestidos mire no se ha hablado este y ya estoy muy contenta de no tener que ir al noticiero todos los días la verdad me vino como un descanso un relax por tantos años algo le tiene miedo Lolita o le ha tenido miedo mira le tengo miedo a las arañas a los alacranes este a las víboras pero esas son cuestiones menores le tengo miedo al dolor me da miedo no me da miedo la muerte me da miedo el como el como me voy a morir y pues ahora ya hay muchos médicos que si te ven sufrir mucho te cedan yo no sabía eso te cedan y ya no sufres como se lo han hecho a varias amigas últimamente entonces pues no no tengo miedo miedos en esta profesión que yo siempre he dicho que es la más bonita del mundo tenemos la profesión más bonita en el camino nos encontramos luego piedras obstáculos o traiciones y uno va avanzando y llega al éxito al final pero uno tiene que irse quitando cuál fue la fórmula de Lolita Ayala porque si bien todo mundo quiere a Lolita Ayala no dudo que haya habido algunos por ahí un fuego amigo algún enemigo que estuviera por ahí dando un golpe por atrás los detectaste los supiste vencer o simplemente los ignorabas y seguías adelante pues mira yo sé que no soy monedita de oro y que seguramente hay o había personas que no me querían pero yo iba a mi trabajo lo hacía lo mejor que podía y me salía y me iba a mi casa no andaba yo en grillas no andaba yo en chismes entonces si hubo que seguramente hubo no me di cuenta o no les hice caso entonces no tuve obstáculos fue maravillosa mi carrera así suavecita ¿cuál es el mejor anécdota? que te acuerdas hay tantos ¿no? entonces veas algo que dices me acuerdo de tal yo por ejemplo ahí me preguntan oye ¿qué ha marcado en tu qué es lo que ha marcado tu carrera? pues yo me acuerdo mi segunda guerra tercera guerra que fue a Afganistán el balazo atrás de mí no todo el mundo se acuerda de eso Lolita algo que dices esto marcó mi carrera y que me lo voy a llevar toda la vida como un maravilloso recuerdo ¿alguna anécdota? que haya marcado mi carrera recuerdo mucho a Jacobo cuando yo estaba al aire hacía pelotas de papel del script y estaba al aire y me las aventaba para que yo me riera ¿ah sí? sí y yo hablando de muertos y mordiéndome la lengua para no reírme era un simpático Jacobo no saben fuera de cámaras era tan chistoso tan chistoso que me mataba de risa fíjate haciendo bolas de papel y me las aventaba para que yo me riera en la nota de muertos ¿no? entonces pues esas cosas del noticiero me acuerdo mucho mucho quizá así feas no 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 era un noticiero que nos íbamos a divertir a eso vamos a divertir a hacer lo que nos gusta ¿no? así es pero con Jacobo era más era más pero ahorita para terminar algún yo siempre he dicho hay muchas personas que ahorita nos están viendo y que seguramente no saben salir de su trinchera sienten que la vida es complicada que no se puede que 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 nada que nada es posible que no les alcanza la vida lo que sea algún consejo que tú les quieras dar a estos jóvenes o menos jóvenes que sepan que se puede llegar nada más que hay que luchar pero que consejo te gustaría darles pues mira hay hay épocas que no tienes ganas de nada yo acabo de salir de una época de depresión que no quería yo hacer nada ni hablar por teléfono horrible y me detectaron la depresión y me dan una pastillita antidepresiva y ahora estoy encantada no tengo miedo de nada hago todo digo no camino bien pero pues eso es físico pero yo me siento muy bien muy bien y ya estoy otra vez de nuevo con ganas de hacer cosas pero si se dan cuenta de que no tienen ganas de nada vean a un médico porque no es normal deben estar deprimidos hay muchos antidepresivos muy leves que nada más te quitan la depresión ligera ya si es más fuerte pues ya claro te ven te analizan tengo que hacer otra pregunta a ver en qué momento surge en Lolita ya les deseo de ayudar tanto y crear una fundación tan bonita que ha dado tanto para tanta gente pero cuando marca tu vida decir oye dicen que aquel que no vive para servir no sirve para vivir así es cuando Lolita ya les da cuenta de que hay que hacer algo por los demás pues mira yo desde muy niña mi papá era médico y salíamos salía con nosotros mi mamá y mis tres hermanos mayores los cuatro hijos a repartir bueno mi papá iba a ver enfermos y mi mamá aprovechaba para llevar pantalones gorros suéteres cosas para la gente y a mi hermano mayor lo vestían de Santa Claus y este y les daba su regalo y así yo el recuerdo más lejano que tengo es de mí agarradita de la mano de mi mamá dando cosas a los pobres y yo creo que mi mamá sembró esa semillita en mí o así nací puedo haber nacido así pero nada más desde que entré a Televisa antes de formar solo por ayudar íbamos a ver a los cieguitos íbamos a ver a los viejitos siempre tuve esa gana de ayudar y cuando vino el temblor de 85 le dije a un grupo de amigas con las que hacía yo labor social le dije ahora sí tenemos que hacer algo en serio porque ahora sí necesitamos hacer algo grande total este le dije ¿qué hacemos? y una dice pues un recetario y yo le dije ah pues está bueno y me quedé con el recetario en la cabeza toda la noche y dije ¿y si le pido a Jacobo sus recetas y a Miguel Alemán y a este y al otro y al otro y se me hizo un libro y llegué al día siguiente con mis amigas le dije se me ocurrió hacer personalidades en la cocina un libro con bueno María Félix fue la única que no nos dio nada pero este pero todos los demás todos nos dieron cinco recetas de sus platillos favoritos cantinflas está todo el mundo y editamos 45 mil libros y los vendimos yo andaba en todos los programas de televisión anunciando el libro y íbamos a plazas comerciales a vender el libro con algún artista que haya firmado mira que bonito lo sabe y pues ganamos suficiente para construir déjame ver cuántas casitas ya no no te quiero exagerar pero como dos mil casitas de los puros libros de los puros libros claro conseguí donativo de material de materiales de construcción que la Cruz Roja estaba donando porque ahí todo el mundo se puso las pilas padrísimo y de ahí cuando acabamos las casitas le digo ahora que hacemos pues que hay muchos niños de la calle bueno pues vamos a hacer un internado para niños de la calle hicimos el internado para niños de la calle que todavía funciona que está en esta palabra y alberga a doscientos niños este de la calle allí y luego pues que hacemos ah pues el banco de alimentos entonces hablamos con todos los comerciantes y nos dan nos daban ya ahora se ha bajado mucho el donativo pero nos daban cada semana este cajas y cajas de de producto que no habían vendido y este y así nos fuimos hasta tener doce programas doce cáncer de mama por supuesto este montón de programas leucemia mieloide crónica este cáncer de pulmón que maravilla a eso íbamos cuando nos se cayó el helicóptero íbamos el gobernador entonces dijo déjenme llevarlas yo yo las llevo y todo se va por tierra sí claro y ahí vamos tres de solo por ayudar Rafa aquí presente este y dos amigas y solo por ayudar y yo y el gobernador y su esposa y que nos vamos cayendo porque no tenía gasolina el helicóptero y pues fue un golpe que me rompió la columna perdí una vértebra de las grandes y bueno pues este de ahí empezaron mis males y luego el pues no llegamos a a dar los boletos para las estufas no sé ni quién los dio todavía alguien los dio de solo por ayudar se repartieron y este y bueno tenemos este cataratas un cáncer de salud ah trasplante de riñones es nuestra estrella hemos hecho seis mil trasplantes de riñón a niños con donador que maravilla maravilla ellos llevan al donador nosotros no podemos conseguir riñones pero padrísimo y entonces eso me hace sentir muy bien eso y otros programas que ya ni te cuento pero faltan como cinco este me hace sentir muy bien el dar y lo deberían de probar todos porque es verdaderamente precioso el dar sálgase un día con ropa vieja y la dona en la calle y va a ver cómo se va a sentir bien el dar produce endorfinas que es la hormona del bienestar que produce nuestro cerebro entonces imagínese producimos la hormona de la felicidad del bien y si usted da se va a sentir muy bien pues Lolita no sabes qué gusto nos da que estés aquí con nosotros en la trinchera muchas gracias muchas gracias José Luis se me hace muy buena idea de ti hacer este programa porque si saca uno todo que no saca uno en una entrevista normal qué linda que estés con nosotros gracias José Luis y te felicito por todo tu trabajo es muy linda grandes maestros y un beso un beso a todos tu audiencia una de mis maestras sin lugar a dudas así que aquí la aprendí yo a los grandes así que bueno gracias Lolita Lolita ya la aquí con nosotros en la trinchera en esta extraordinaria producción de Canal Cero y créanme que ha sido un honor contar con ella aquí gracias y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima la próxima y nos vemos en la próxima Gracias.